Música Animados, vamos a ver aquí les voy a enseñar como se puede poner una letra a animado, en este caso solo vaya viendo lo que voy a hacer aquí en esta hora para agregar un texto animado sobre por ejemplo tu captura de pantalla en este caso usted elige aquí la opción más, le da click y elige donde dice por ejemplo títulos, vamos a ponerle un título en este caso vamos a ver vamos a poner un título en este caso para que usted se de cuenta sobre como trabajan estas mire este es el título y a usted se le da ponerle un título así este animado en este caso vamos a darle click aquí encima y en este caso vamos a ir por aquí a esta opción a esta opción vamos a ir aquí en esta opción y selección tenemos que seleccionar este donde dice título en este caso yo voy a poner título bienvenidos lo voy a poner en este caso bien bienvenidos bienvenidos a mi canal a mi canal perdón vamos a poner a mi canal canal de esta manera vamos a ponerlo así y queremos que este texto este este texto camine verdad de la siguiente manera queremos que camina vamos a ir aquí donde dice desplazar y ahí vemos ya comenzó la letra de desplazar como queremos que se desplace de esta manera como que en este caso no me gusta a mi me gustaría ponerlo donde dice dirección abajo y arriba vamos a elegir la opción donde dice derecha a izquierda aquí está mira usted puede cambiar el color en este caso pues lo voy a poner yo el color este el color que a mi me gusta bueno un color que siempre vamos a ver usted puede poner el color que que le gusta en este caso mira vamos a poner aquí dice color de texto a mi me gusta el verde claro ahí está ahí está mira está al 100 y este usted puede ponerle el título por ejemplo aquí puedes ponerle aquí por ejemplo bienvenidos a mi canal una enseñanza sobre como por ejemplo bienvenidos a mi canal le voy a poner el nombre de mi canal en este caso audio visual rec y tv bueno en este caso vamos a desplazarlo de una vez creo que estoy muy mal aquí vamos a ver yo lo voy a poner de esta manera y de esta manera vamos a elegir la dirección no me gusta de esta manera me gusta a mi y por este ahí está ahí estamos yo lo voy a cambiar yo lo voy a cambiar yo de color el texto así como decimos en en el anterior lo voy a poner yo rojo voy a poner rojo ahí está voy a poner yo rojo así es como camina ya lo puedes dar tú ahí a donde sea bueno básicamente este es este es todo por hoy ya usted puede pasar su 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 captura o su pantalla o lo que esté ya esto puedes pasarlo encima ya para que salga de esta manera en este caso ya apareció aquí y ya estamos transmitiendo en vivo mira esto es lo que estoy haciendo yo ahorita en esta hora así que esperando que haya sido de mucha utilidad esto para ustedes y sobre también como por ejemplo en este caso yo quiero pasar esto este es mi intro y yo este y yo lo voy a pasar esto encima vamos a ver yo creo que estoy muy muy mal yo aquí vamos a jalarle un poquito esto por abajo este ya ahí está mira usted lo puede ver esto es lo que ya les acabo de decir sobre todo esto es lo que nosotros vamos para una radio mira usted puede hacerle cualquier distinto distintos este tipos de conciama en este caso mira yo trabajo para esta radio mira para los que van a ver trabajo para esta radio muchas bendiciones que el señor les bendiga y fue un gusto poderles hacer esta enseñanza